Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente con tu canal Wilson Te Educa, como siempre con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para tu conocimiento escolar. Saludos para todos y cada uno de ustedes en diferentes partes del mundo, donde quiera que utilizan este canal con un propósito educativo. Sabes que el área que siempre estamos trabajando acá pertenece a lengua castellana, esperamos que este tema tenga que ver contigo. Esto principalmente hoy pues con claves para escribir un comentario. Las claves para escribir un comentario a veces no sabemos o quizás elaboramos el comentario, pero no sabemos si es coherente, si es cohesivo, si tiene bien la sintaxis, si maneja bien los adjetivos. Los sustantivos, entonces en una forma sencilla te voy a enseñar cómo debes tú escribir ese comentario para que todo salga perfectamente y no tengas ninguna clase de problema al momento de redactarlo. Entonces a lo que vinimos, vamos primero a esta partecita que es para prepararlo. ¿Cómo debemos prepararlo? Lo que debemos tener en cuenta antes de hacer el comentario, pues es lógico que escojas, puede ser un texto de un libro, de cualquier otro tema que tú puedas escoger, pueda ser libro o no pueda ser libro. Pero lo importante es que escojas el tema y que luego que escojas ese tema sepas cuál es el objetivo que vas a tratar sobre ese comentario para que todo te salga bien. Porque lo importante de esto es que tu comentario sea entendible para la persona. Vamos entonces para prepararlo. Dice que es necesario que antes de escribirlo hagas un resumen del texto que has escogido. Lo importante es establecer la idea principal de ese texto, de lo que tú quieres dar a entender sobre tu comentario. Consulta sobre el autor del texto que elegiste sobre y sobre el tema también en forma general que se desarrollará en el texto para que puedas aportar información importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que luego que estudies, analices, investigues al autor vas a tener mayor facilidad de expresión sobre tu comentario y eso pues va a ser muy importante para el lector. Primero, determina los personajes o participantes y cómo se desarrolla, o sea, la estructura de ese comentario que vas a hacer. Es importante que tengas en cuenta estos personajes o los participantes que vas a incluir para que el lector tenga una claridad perfecta acerca de su comentario, del comentario que estás escribiendo. Para escribirlo, ten en cuenta estas tres reglas, estos tres puntos que te voy a desglosar aquí. Primero, piensa en un título que se refiera al lector y que llame la atención del lector también. Entonces, esto es importante que tengas en cuenta porque hay veces que nosotros nos referimos al lector pero no sabemos estudiar acerca de ese mismo tema. Segundo, escribe una idea por párrafo y sea ordenado o ordenada en la presentación de las ideas. Es conveniente que vayas de lo más general a lo particular, ubicando o haciendo la ubicación general de lo que estás diciendo. Primero, esto en cuanto al texto, tema o que desarrollará y presentación del mismo tema de acuerdo a la interpretación de ese texto. Tercero, no comentes todo lo que se expone en el texto. Hay veces que comentamos todo, ¿esto a qué me refiero? Que si vas a dar un ejemplo de una acción o de un comentario o de un tema, pues no lo hagas con todo porque posiblemente te puedes poner canzón delante del autor y vas a abandonar y no vas a leer tu comentario. Entonces, allí sí debes ser muy explícito y no comentar todo porque si comentamos todo lo que nos pasa, pues prácticamente eso se va muy extenso y ahí sí es que vamos a tener problemas. Para que el lector la descubra con base en tu orientación. Entonces, pues eso también te va a ayudar para que le dejes a él más o menos las orientaciones, la guía, la señalización para que él mismo descubra a dónde quieres llegar. Algo que aquí en la primera, debo corregir, piensa en un título que se refiera al autor. Aquí pues, es autor, no lector. Lo iba a hacer con rojo para que nos entendamos mejor. Autor y que llame la atención del lector para que quede bien claro. Entonces, con todo esto y teniendo en cuenta los videos anteriores que he escrito acerca de lo que es el informe y comentario, ya vas a tener una base más explícita, más sencilla y más precisa para que ya tú puedas elaborar tu propio comentario. No olvides visitar mi página www.wilson.educa. Además, te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Chao. No olvides activar la campanita para que todos estos videos lleguen aquí.